Bienvenidos a un nuevo video de Naruto Shinoi Striker, hoy voy a jugar una partida con Sabu Samomochi Mi DLC favorito de clase de defensa, especialmente ideal para este modo Hay alguien acá, ahí está, el Nagato este cree que está invisible acá, pero no Vamos a usar la prisión de agua con esta persona, con esta que está atacando Vamos, ahí va, Tuki, esperándome lo libere Bueno, ahora vamos a ir por esta persona, por curioso Ay, Dios, pero... Vamos a focusear uno, enfermos Vamos Le damos, le damos Oh, lo activo él también Ah, casa Prisión de agua, vamos a esos sellos Let's go, let's go, casi Oh, tiene el DLC de Sausa y el de Sauru Tobi Buena elección Vamos, Tuki Vamos, vamos, ojo, lo podemos matar Como se defiende este Sausa, como se defiende Ah, ya entendí Vamos a esos sellos Uh, hasta que hago los sellos Se aviva Ojo Eh, pero, ¿me ves por acá? Va a venir a focusearme este Sí Prisión de agua, le hago los sellos en la cara Tuki Listo, pasada bien la prisión de agua Kakashi te mando saludos, por cierto Ojo Buenísimo, voy a aprovechar el bujo ahora, eh Listo Adentro Le damos Ojo Combate de Demonium fue eso No Creí que podía cancelar ese catón, pero parece que no Bueno Scroll para mí Pergamino para los amigos Uy, no La habilidad de Boru Vamos a lanzar el Ultimate Viene esa niebla Molestanding Vamos Prisión de agua Es hermoso como hacen los sellos Yo Me vuelvo loco Simplemente me vuelvo loco con Sausa En este juego, por supuesto Porque en el anime me gusta, pero No es tanto el fanatismo En este juego me encanta mucho este DLC Me lo roba de nuevo esta persona Media ping Activamos Uy, casi me salvo Para activar la habilidad de esta Casi ¿Ustedes qué opinan de este personaje? Déjalo en los comentarios Si a mí me gusta mucho Más que era en el juego En el anime Me parece que está bien Pero no No es una locura Ay, no, queda adentro No active Menos mal Menos mal Hay que tardar dos, cinco años Cuestión que este personaje me gusta en el anime Pero me encanta en el juego Porque es muy útil En serio Si vieron mi video de los mejores DLC de clase de defensa Y ya sabrán por qué Igual ya dije que este es mi DLC favorito O sea, spoiler ese video Aunque bueno Supongo que todos los que están viendo este video Ya vieron ese Que subí hace una semana Vamos en los sellitos Vamos en los sellos Corremos Tomá ¿Tanto te gusta el agua, pa? No me lo libere No me lo libere Esto es mi panflet Uy, estoy en los mini Rasengan Ole, ole Como esquiva Sabusa Uy, se quedó en un cumple Pobre pibe Pobre pibe, loco Mirá, no se va a usar la habilidad esa de Boruto Ojo Ojo Uy, ese quedo mazo Uff Se llevo uno solo igual, ¿no? No, dos Bueno, viene ahí No, es un bot esto Creí que era una persona No Uy, creí que nos iba a derrober a Kabuto ¿Presión de agua para Kabuto? No, yo lo libero Bueno, igual Pedar contra un healer Jugado Vamos a matar al bot No, me ha matado al bot Yo no lo tengo que creer Bueno Un like por Kabuto Que me mata Porque me caigo Ojo, ¿lo ven? ¿Ven cómo corre por ahí ese Nagato? Qué gracioso Hola ¿Cómo te va, papá? Te vi, panflet Vamos a hacer los sellos No me interrumpa los sellos Nadie me interrumpe los sellos Uy, ya está el que se invita siempre Que se invita siempre con mi fan Porque tiene Mijutsu De aura esta de demonios Pero Se cae Se cae Vamos con la niebla Vamos a molestar un poco al enemigo Eh, Mijutsu Kabuto Me cago en todo Kabuto Vamos con ataque fuerte Ahora que podemos engancharlo Prisión de agua Ojo Uff No sé qué pasó ahí Ojo, está en la prisión de agua Me sirvió una locura Me sirvió Bueno No queda en el top Pero estuvo bien esta partida Y hablamos un poquitito Muy poco de salsa Buen video Buen video de relleno Espero te haya gustado este video No olvides darle a me gusta Y suscribirte Y nos vemos mañana con más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!